Hola, amiguitos. ¿Quieres venir? Hola, amiguitos. Ahora, el sabor me gustó, pero porque nos vamos en una nave de tira para refuerzo. por aquí, también por aquí, también en esta zona porque la nave es una red disparada para el cielo ¿no? y ahora... ¿tú te viste el teléfono? ¿tú? ¿puedes comer? ¿tú? 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 ¿cuál? ¡estuvo frío! ¡estuvo frío! ¡estuvo frío! ¡estuvo frío!